Bienvenidos otra vez jóvenes a una nueva clase por parte del colegio privado Leonardo da Vinci como parte de su plan de educación para todos los estudiantes leonardinos jóvenes. El tema de hoy día chicos es el método inductivo, ya saben que la clase como está en la pantalla es para los estudiantes del quinto año secundaria en el curso de razonamiento matemático que es impartido por mi persona, el profesor Jimmy Ebert Aronés González. Bueno, el método inductivo es básicamente lo contrario al método, perdón, el método deductivo es básicamente contrario al método inductivo. Aquí simplemente vamos a aplicar leyes generales para establecer respuestas o dar solución a casos particulares, ya, recuerden que el caso inductivo era de un caso particular a un caso general, por lo tanto el método deductivo es de un caso general a un caso particular. Un problema, ¿no?, de este método deductivo sería este de acá que está a continuación. Me dice, hay la suma de cifras del resultado de MNP. Note que este MNP es un número de tres cifras, ¿ya? No te olvides, es un número de tres cifras. ¿Cómo sé que es un número de tres cifras? Porque tiene el símbolo de numeración, de numeral. Sabemos por aritmética que todos los numerales, ¿no?, se escriben, ¿no?, que todos los numerales que están escritos con letras, se le debe colocar una línea encima de ellos, una línea horizontal. Por otro número de tres cifras que es CBA, que también es un numeral de tres cifras, ¿no? Bueno, sí se sabe que MNP por A es 525, MNP por B es 350 y MNP por C es 175. Bueno, jóvenes, tratar de aquí hallar, yo sé que estás pensando hallar el valor de M, de N, de P, uno por uno. O sea, yo tomo este dato y hallo MNP y A. Bueno, va a ser un poco complicado, jóvenes, ya va a ser quizás un poco, no sé, muy tedioso hacer todo eso, ¿no? Igual aquí, igual aquí. Porque MNP, A, B, C, en total serían seis variables. Por lo tanto, no sería factible hacer de esa manera. Entonces, aplicando el método deductivo, vamos a deducir algo, jóvenes, miren. Me pide a mí hallar esto de acá, el resultado, ¿no? Me pide hallar este producto, MNP por CBA. Me pide multiplicar estos dos números de tres cifras, ¿ya? Y tú sabes que por el algoritmo de la multiplicación, yo primero voy a multiplicar este número por este A, luego por este B y luego este número por este C. O sea, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, empecemos. MNP por A. Pero, jóvenes, MNP por A, aquí está, me daba el primer dato, que era 525. Y aquí lo voy a colocar. MNP por B, ya. Y aquí también tengo ese dato. MNP por B me da 350. Sabemos que no se coloca debajo, sino sobrando un espacio. Aquí, dejamos un espacio y escribimos 350. A ver, y por último, mira, ya multipliqué MNP por A, MNP por B, MNP, ahora falta, por C. Y también me da ese dato, miren, que sería 175. Y como ya están todos los productos parciales, voy a hallar el resultado final, que es el producto en sí. Y como se halla, sumando todas estas cantidades, ¿no? Primero sumamos esta columna, a ver, quedaría 5, 2 más 0, me da 2, 5 más 5 más 5, me da 15, entonces llevaría 1 aquí, obviamente. 3 más 7, 10, más 1, lo que he llevado, sería 11. Otra vez llevo 1, y 1 más 1 me daría 2. O sea, el resultado de MNP por CBA sería 21,525. Pero no me pide eso, ¿no? Me pide sumar las cifras del resultado. Por lo tanto, la suma de cifras, este símbolo de sumatoria, de suma de cifras, es igual. Entonces, sumando 2 más 1 más 5 más 2 más 5, me daría 15. Y listo. Esa es la respuesta a esta pregunta, jóvenes. Es muy sencillo, chicos, ¿ya? El método deductivo lo aprendemos mejor en la práctica, jóvenes, ¿ya? A ver, veamos otro ejercicio. ¿Qué me dice aquí? Ahí era el resultado de efectuar F. Me da una suma de fracciones, jóvenes, ¿no? 21 sobre 23, 2,121 sobre 2,323, etcétera, jóvenes, ¿no? Hasta esta fracción que es grande, ¿ah? Son varios sumandos, ¿ah? Son varios sumandos hasta llegar al último sumando que está compuesto por 46 cifras, tanto en el numerador como en el denominador. Bueno, para hacer esto, jóvenes, lo que tengo que hacer es deducir algo, ¿no? Intuir. A ver, este 21 sobre 23, ya no puedo simplificar a los jóvenes, ¿ya? Porque son números primos entre sí. No puedo sacar de mitad a ambos, nada. Lo dejamos. Pero 2,121 y 2,323 sí tienen algo en común, ¿ya? Cada vez que veas números que se repiten, ¿no? Par, ¿no? Cada dos cifras. Por ejemplo, aquí tengo el 21, el 21. Aquí tengo 21, 21, 21. Y aquí también 21, 21, 21. Lo mismo en los denominadores, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hablar de un número bien especial, que es el 101, el 10,101. Te lo explico. Por ejemplo, esta segunda fracción que ves aquí, el segundo sumando, miren, en el numerador, este 2,121 es lo mismo que 21 por 101. Lo puedes comprobar. Y el 2,323 es 23 por 101. O sea, toma el número que se repite y lo multiplica por 101. Y eso es el resultado aquí. Igual aquí, 2,121 es 21 por 101. Aquí, ¿qué ocurrirá? Lo mismo. Arriba es 21, pero ya no por 101, sino por 10,101. Y abajo también 23 por 10,101. Ya lo puedes comprobar. Y así será sucesivamente, ¿no? Te das cuenta que aquí es 101. Aquí hay dos unos y un cero. Aquí hay tres unos y dos ceros. Y esta va a ser la secuencia, ¿no? Ahora, hasta llegar hasta el último, la última fracción. El número que se repite es 21 y multiplicaremos por 1010, como hemos hecho anteriormente. Yo no sé cuántos hay. Bueno, no interesa. Van a ver por qué. Y en el denominador igual, 23 por 10101, como hemos hecho anteriormente. ¿Por qué dije que no importaba esto de acá? Porque simplemente en la segunda fracción esto se me simplifica. Igual aquí también en la tercera fracción estos dos se simplifican porque son iguales. Y aquí también al ser iguales también se van a simplificar. Por eso decía que no importaba cuántos unos o cuántos ceros había. Por lo tanto, mira, al simplificar esto de acá me queda 21 sobre 23. Aquí también me queda 21 sobre 23. Y aquí también me queda 21 sobre 23. Ahora solamente queda sumar. Y notarás que todos los términos son iguales. Todos los sumandos son iguales. Aquí el problema es, yo no sé cuántos sumandos hay aquí. O sea, cuántas veces esta fracción se está repitiendo, ¿no? 21. Será 4, 5, 6, 20, 30, 50 veces. Yo no lo sé. ¿Cómo hallo? ¿Cómo deduzco la cantidad de fracciones que debo sumar? Date cuenta aquí, jóvenes. Mira. 23 tiene dos cifras. O mejor dicho acá, ¿no? Hazlo de esta manera. El 23 tiene una cifra 2 y hay una fracción. El 2323 tiene dos cifras 2 y tenemos dos sumandos. ¿Te das cuenta? El 2323 tiene uno, dos, tres cifras 2. Por lo tanto, habrá tres sumandos. ¿Ya? Y aquí dime, este número que es 2323 tiene en total 46 cifras. Te pregunto, ¿cuántas cifras 2 tiene entonces? Obviamente la mitad, ¿no? La mitad serán cifras 2 y la otra mitad serán cifras 3. O sea, aquí hay 23 cifras 2. Por lo tanto, aquí, jóvenes, aquí hay 23 sumandos. ¿Ya? 23 sumandos. ¿Ya? Entonces, ahí ven. ¿Cómo lo deduzco, jóvenes? Hay de otra manera. 23 tiene dos cifras. La mitad sería uno. Entonces, hay un sumando. 2323 tiene cuatro cifras. La mitad de cuatro es dos. O sea, aquí hay dos sumandos. Mira, uno y dos sumandos. A ver, si sumo hasta aquí, me fijo. 2323 tiene seis cifras. La mitad de seis es tres. Y efectivamente hay tres sumandos. Y como aquí, el último término tiene 46 cifras y la mitad sería 23. Por lo tanto, aquí debe haber 23 sumandos. Y bueno, para no estar sumando así cada rato, yo sé que todos los términos son iguales. 21 sobre 23. Y sabemos por la ley de la multiplicación, si un número se repite una determinada cantidad de veces mediante una suma, ya no es necesario sumar uno por uno, sino simplemente al número que se repite multiplicarlo por la cantidad de veces que ese número se está repitiendo. O sea, 21 sobre 23 por la cantidad de veces que se repite, que son 23, porque son 23 sumandos. Me doy cuenta que 23 y 23 se cancela y me queda finalmente 21. Y esa sería la respuesta. Así que no te olvides, jóvenes, esta pregunta es bien clásica, no solamente en la Universidad Nacional de Cristóbal de Guamanga, sino en otras universidades. La pregunta 3. Ayer el valor de A, si tengo que raíz cuadrada de A5, un número de dos cifras, un número, ¿no? Por otro número de dos cifras, que es A6 por A7 por A8 más 1, su raíz me da 2161. Jóvenes, aquí también, ¿qué podemos deducir? Si observamos aquí, A5, A6, A7 y A8 son cuatro números consecutivos, ¿ya? Porque estaban entrando de 1 en 1, mira, 5, 6, 7, 8, ¿está bien? Entonces, y después luego le suma 1 y le saca la raíz cuadrada. Lo que yo voy a hacer es deducir, jóvenes, miren. ¿Qué pasaría si yo tengo este producto de números consecutivos? En este caso, 1 por 2, por 3, por 4, más 1, su raíz. Es lo mismo, ¿ya? Básicamente, la forma es la misma, ¿ya? Me va a dar 5, ¿por qué? A ver, 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24, más 1, 25, su raíz. Efectivamente, sale 5. ¿Ya? A ver, ¿qué pasaría si pongo ahora estos números consecutivos? 2, 3, 4, 5. 2 por 3, 6, por 4, 24, por 5, 20. 120, perdón, más 1, 121, su raíz me da 11, efectivamente. Hacemos un ejemplo más, ¿ya? ¿Qué pasaría si ahora fuera 3 por 4, por 5, por 6? A ver, 3 por 4, 12, por 5, 60, por 6, 360, más 1, 361. Sacamos la raíz, me da 19. Pero, profesor, ¿qué tiene que ver con eso de acá? Tiene mucho que ver, jóvenes. ¿Por qué? Este 5 también hay otra manera de obtenerlo. ¿Qué te parece si multiplicamos el 1, el menor de los números que es 1, por el mayor que es 4? 1 por 4 me da 4, más 1, 5. Y listo. ¿Cómo salía el 11 acá? ¿Cómo saldría? El menor que es 2, por el mayor que es 5, lo multiplico estos dos, 2 por 5, 10, más 1, 11. Y ahí está. A ver, para el 19, ¿qué funciona? Vamos a ver. 3, que es el menor, por el mayor que es 6, 3 por 6, 18, más 1, 19. Y ya deducimos, jóvenes, la formulita. Si yo tengo la raíz cuadrada de 4 números consecutivos sumado con 1, lo que debo hacer es multiplicar el número menor que es n, en este caso, porque es n, n más 1, n más 2, n más 3, son 4 números consecutivos. Entonces, el menor es n, y el mayor es n más 3, lo multiplico y le agrego 1. O sea, esta raíz es igual a esto de acá. Entonces, aplico la misma fórmula, ya, copio mi dato. Entonces, de estos cuatro números consecutivos, yo debo solamente tomar el menor y el mayor y multiplicarlo. El menor sería 5 por el mayor que es a 8. Y, de acuerdo a mi formulita, más 1. Y esto me da 2,161. Lógicamente, este más 1 va a pasar restando. Ya, esto lo sigo bajando. Y me queda 2,160 en la derecha. Pero, jóvenes, este 2,160, yo lo puedo expresar como 45 por 48. Son lo mismo, ya. ¿Y para qué hago esto? Para relacionarlos. Miren, este número termina en 5, este también en 5. El segundo factor termina en 8, también en 8. O sea, ambos lados son iguales, ¿no? Entonces, A, ¿cuánto debe ser? Simplemente debe ser 5, ¿no? No, 4, perdón, ¿no? A ver, aquí vamos a corregir un rato. A ver, vamos a corregir acá. Porque le he puesto 5. El valor de A simplemente debe ser, ¿cuánto, chicos? 4, ¿no? Ahí está. Ese sería el valor de A. ¿Por qué? Porque simplemente comparamos, ¿no? Este debe ser 45. O sea, A debe ser 45, ¿no? A debe ser 4. Sería 45 por, como A vale 4, 48. Es lo mismo, 45 por 48. O sea, A vale 4. Y listo. Así, de manera sencilla, he resuelto este problema, jóvenes. A ver, calculo el valor de E, sabiendo que... Uy, mira. Me pide hallar A por B más A más B. Si se sabe que 1 por 3 por 5 por 7 por 9. Todos estos son números impares. Es por hasta llegar a 1999. Todo este producto lo elevado al cuadrado. Y me da un resultado que termina en dos cifras. O sea, en este caso, A, B. Jóvenes. ¿Cómo podría ser esto, no? Lo primero que debo darme cuenta es que estos números son impares, ¿no? Entonces voy a empezar por ahí, multiplicando. 1 por 3 por 5 por 7 por 9. Chicos, miren. Como aquí me importan las dos últimas cifras. Bueno, aquí voy a... Que me importe la última cifra nada más, ¿ya? Jóvenes, les pregunto. ¿Podemos saber en qué cifra termina todo este producto? Yo no quiero el resultado. Porque va a ser un número demasiado grande. Yo puedo saber en qué número termina o en qué cifra termina toda esta multiplicación de números impares. La clave está en el 5, jóvenes. ¿Ya? Tú sabes que si tú multiplicas cualquier número por 5. O sea, cualquier número impar por 5. Te va a terminar en 5, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Mira. Va a terminar en 5. ¿Saben por qué? Miren. Estoy diciendo de que si tú multiplicas cualquier número impar por el 5, va a terminar en 5. Y lo comprobamos. ¿Qué pasaría si fuera 1 por 3 por 5? Me daría 15 y termina en 5. ¿Qué pasaría si me daría ahora 1 por 3 por 5 por 7? Me da 105. También termina en 5. ¿Qué pasaría ahora si me da 1 por 3 por 5 por 7 por 9? Me da 945. También termina en 5. O sea, si tú tienes un número impar, sea cual fuera la cantidad, y lo multiplicas por el número 5, también va a terminar el resultado en ese 5. Ahí está. Ahora, elevamos al cuadrado. Miren. Aquí elevamos al cuadrado porque queremos llegar a esta forma, ¿no? Este producto elevado al cuadrado, entonces todo esto elevado al cuadrado, ¿ya? Igual, en el lado derecho también elevado al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Que todo esto de acá me dice que termina en las cifras AB. Miren. 1 por 3 por 5 por 7 por 9, etc. Al cuadrado me da un número que termina en AB. Ahí está. En AB. Dime, si este número termina en 5 y yo lo elevo al cuadrado, ¿en qué cifras va a terminar? En 25. Y te lo compruebo, ¿ya? ¿Qué pasaría con el 5? 5 al cuadrado sería 25. Termina en 25. ¿Qué pasaría en este lado, cuando tengo el 15? Termina en 5, ¿ah? 15 al cuadrado es 225. Y las dos últimas cifras también son 25, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora fuera 25 al cuadrado? O sea, 25 termina en 5, ¿no? Como acá. Si elevo al cuadrado, termina en 25. 35 al cuadrado me da 1225. Como 35 termina en 5, si elevo al cuadrado también termina en 25. O sea, todo número que termina en 5, si tú elevas al cuadrado, va a terminar en 25. Y bueno, las dos últimas cifras aquí era A y B. Y aquí es 2 y 5. Por lo tanto, siguiendo el orden, A debería ser 2 y B debería ser 5. Por lo tanto, ¿qué me pide a mí? A por B más A más B. O sea, me pide multiplicar 2 por 5, que sería 10. 2 más 5, 7, sería 17. La respuesta a este problema, no muy interesante, ¿no? A ver, chicos. Vayamos a ver la pregunta número 5, que me dice, calcular PRO más FE. Si se sabe que PROFE por 9, 9, 9, 9, 9. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 8 cifras, 9. Me da un número que termina en 5 cifras. En 2, 3, 5, 1, 8. Es que este sea el resultado, ¿eh? Aquí ves los puntos suspensivos. ¿Qué me dice que? Este número es más grande, ¿no? ¿Cómo haría? Facilito. Date cuenta de algo. Tengo aquí el PROFE. Mira. Este número, que tiene 8 cifras 9, ¿cómo lo puedo escribir? Tiene otra forma, ¿ya? Miren. ¿Qué pasaría si hubiese un 9 nada más? El 9 lo puedo expresar como 10 menos 1. El 99 como 100 menos 1. El 999 como 1000 menos 1. Eso es muy sencillo. Pero aquí, profesor, ¿cómo haría? Date cuenta. ¿Por qué pongo 10? ¿Por qué 10 tiene un 0 y aquí hay una cifra? ¿Por qué pongo 100? Porque 100 tiene dos cifras 0, ¿no? Dos ceritos. Y aquí dos cifras 9. Entonces, aquí 999 es igual a 1000 menos 1 porque 1000 tiene tres ceros debido a que 999 tiene tres cifras también. Entonces, si este número que está lleno de 9 tiene 8 cifras 9, le hemos contado a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, voy a escribir un número, ¿no? Este número que tenga ocho ceros y le voy a quitar uno, tal como he hecho acá, ¿no? En este ejemplito. Y me da esto de acá, dice, ¿no? O sea, en vez de este número que ves acá, este número básicamente sería 99 millones 999 mil 999. Es lo mismo que 100 millones menos 1, ¿ya? Por esto de acá. Y esto me da un número que termina en 2, 3, 5, 1, 8. A ver, tú sabes que por la propiedad distributiva, este profe, este número de cinco cifras, ya ya hemos dicho ya que es un número de cinco cifras, va a repartirse tanto al número 100 millones como al 1. A ver, multiplicando. Si yo multiplico profe, ya, por 100 millones, simplemente me da este número con la cantidad de ceros que tiene este número. ¿Por qué? Si tú multiplicas 2 por 100, me da 200. O sea, como 100 tiene dos ceros, a ese 2 le agregamos dos ceros. Si yo tengo 14 por 10 mil, y 10 mil tiene cuatro ceros, entonces 14 por 10 mil sería cuánto, ¿no? Entonces sería 14 con cuatro ceros. Y aquí, si multiplico de profe por 100 millones, entonces ese profe va a tener ocho ceros. Menos, a ver, pongo el menos, bajo el menos, profe por 1 me da profe. Y este es un número que termina en 2, 3, 5, 1 y 8. A ver, ¿qué más? Bueno, este menos profe, que está ahí, lo puedo pasar a sumar, ahí está. Y bueno, ¿qué es eso aquí, profesor? Muy sencillo. Sumamos como la, como la hacemos en primaria, ¿no? De esta manera, ¿no? Este número que termina en 2, 3, 5, 1, 8, lo voy a sumar con profe, ¿no? Con este número de cinco cifras. Pero la suma ya me da, que es todo esto de aquí, es el profe con ocho ceros. Y lo hago esto para que se den cuenta cuánto va a salir cada letra. Miren, si, mira, ocho más e me debe dar cero. E sería menos ocho, porque menos ocho más ocho debe ser cero. No, las cifras deben ser positivas, jóvenes, ¿ya? Entonces, ¿por qué sale cero? Porque seguramente este no era cero, era diez. Y para que ocho más algo me dé diez, debe ser dos. Ocho más dos, diez, llevaría uno. Ahora mira, uno más este uno que he llevado me da dos. Dos más f también me debe dar diez. No puede ser cero, ¿ah? Debe ser diez. Entonces, f debe ser ocho. Dos más ocho, diez, llevo uno. Cinco más uno, seis. Seis más cuánto me da... Este es el hoy, ¿ah? Este es el hoy, no es cero. Seis más cuánto, me da diez. Debería ser cuatro, ¿no? Seis más cuatro, me da diez, llevo uno. Ahora, tres más uno, me da cuatro. R debe ser entonces seis, porque me da cuatro más seis, sería diez, llevo uno. Y finalmente, ¿para hallar el p cómo haría? Tiene que darme esta suma también diez, ¿no? Entonces, dos más uno, tres. P debe ser siete, ¿no? Y listo. Solamente hasta ahí voy a sumar, porque ahí nada más me interesa saber los valores de p, r, o, f, y e. Entonces, ya tengo ya sus valores, y me pide hallar pro más f. Esto es un número de tres cifras. Si me dice que es p, r, o, entonces pondría el setecientos sesenta y cuatro, porque p vale siete, r vale seis, o cuatro. Más f, f vale ocho, y e vale dos. Y sumando, sería ochocientos cuarenta y seis, ¿no? Y así se procede a resolver este tipo de problemas. Vayamos con el último, jóvenes, me dice calcular el valor de x, y se sabe que, uy, uy, uy. Seguramente ya están asustados con este problema, que es un problema neto, neto de San Marcos, chicos. ¿Qué dice, no? Que ABC cuatro, un número de cuatro cifras elevado a la m, n más treinta y dos, termina, es igual, el resultado es un número que termina en seis. Y tenemos aquí el nueve, 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 etcétera, que está elevado a la n al cuadrado. Bueno, ¿cuántas cifras nueve hay? N cifras nueve, y todo este resultado, de esta potencia, me da un número que termina que la última cifra es x menos cinco. Entiende, la última cifra es x menos cinco, ¿ya? No es que haya dos cifras, ¿ah? Aquí está el paréntesis, el paréntesis me indica que esto solamente es una cifra, ¿ya? A ver, vamos a ver si está difícil. Bueno, como este número termina en cuatro, voy a analizar las potencias de cuatro. Mira lo que pasa. Si yo elevo cuatro a la uno, me daría cuatro. Cuatro al cuadrado me da dieciséis. Cuatro al cubo, sesenta y cuatro. Y cuatro a la cuarta, doscientos cincuenta y seis. Puedo continuar aún más, pero con esto tengo suficiente. ¿Por qué el cuatro? Porque aquí termina en cuatro. Debo ver cómo debe ser la potencia, jóvenes. Y debo ver cuando un número termina en cuatro, también el resultado termina en seis. Eso tengo que ver. Si cuatro elevo a la uno, me da cuatro. Pero si cuatro elevo al cuadrado, me da dieciséis. Si cuatro elevo al cubo, me da sesenta y cuatro. Mira, en este caso, cuando elevo cuatro al cuadrado, termina en seis. Cuando elevo al cubo, termina en cuatro. Cuando elevo a la cuarta, termina en seis. Porque cuatro a la cuarta es doscientos cincuenta y seis. Nota algo bien interesante. Cuando el exponente es impar, mira, en caso del uno y el tres, el resultado termina en cuatro. Mira, aquí cuatro y aquí cuatro. Pero cuando el exponente es par, porque dos y cuatro son pares, el resultado termina en seis. ¿Qué me interesa? Cuando termina en seis. ¿Qué quiere decir entonces? Que este exponente debe ser par, porque si cuatro elevas a un exponente par, termina en seis. Tal como hemos visto aquí, ¿no? Cuatro al cuadrado y cuatro a la cuarta. Ahora, entonces, como sabemos que MN más treinta y dos debe ser par, analicemos cómo debe ser MN. Como treinta y dos es par, entonces MN también debe ser par, porque par más par me da otro número par. Entonces MN debe ser par. Y para que un número sea par, la última cifra, que en este caso es N, también debe ser par. Por lo tanto, sabemos que N es par. ¿Ya? ¿Y para qué importa eso? Para ver esta situación de aquí, este dato. Me da todo esto, ¿no? Nueve, 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 elevado a N al cuadrado, igual a un número que termina en X menos cinco. Como este resultado, como este número, perdón, termina en nueve, voy a analizar las potencias de nueve, ¿ya? ¿Está bien? Vamos a ver. Nueve a la uno me da nueve. Nueve al cuadrado, ochenta y uno. Nueve al cubo, setecientos veintinueve. Y nueve a la cuarta, seis mil quinientos sesenta y uno. Nota que cuando el exponente es impar, en el caso de uno y tres, ¿no? Uno y tres, el número termina en nueve. Mira, aquí nueve y aquí también nueve. Y cuando el exponente es par, el resultado termina en uno y aquí también en uno. Entonces, pero como sabemos que N es par, entonces mira, como N es par, si un número par N lo eleva al cuadrado, o sea, N es par, por ejemplo, es de cuatro al cuadrado, dieciséis, también sale par. A ver otro número, si N vale diez, que es par, al cuadrado cien, también me va a dar par. Como yo sé que N es par, si este N eleva al cuadrado que está aquí, también va a ser un número par. O sea, el exponente de este número que es nueve, 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 va a ser un número par, jóvenes, ya, no se olviden. Y analizo, a ver, los pares, a ver, cuando el exponente es par, cuando es dos y cuatro, el resultado termina en uno. Quiere decir que toda esta operación va a terminar en uno. Y esto de acá lo sigo bajando. Como es la última cifra, y aquí también la última cifra, estos dos deben ser iguales. Uno debe ser x menos cinco, menos cinco pasa sumando, me da seis, o sea, el valor de x debe ser seis. Bueno, jóvenes, querían nivel, ahí está el nivel jóvenes, el nivel preuniversitario, que es de esta manera, jóvenes. Espero que lo aprovechen, ya, son seis ejercicios muy interesantes. Son seis nada más, pero de gran, de gran relevancia, jóvenes. Son ejercicios tipo admisión, chicos. Entonces, nos veremos en un siguiente video tutorial. Conmigo será hasta la siguiente semana.